Tremenda la banda, tremenda estas mujeres que están a minutos de subir al escenario. Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper nerviosa, pero adrenalínica. Son nervios lindos. Prometí venir y acá estoy. Permitido estacionar, siempre cumple. Quiero que me cuenten qué va a pasar esta noche sobre ese escenario. Yo ya estuve viendo un poco. Bueno, muchas sorpresas, muchas cosas lindas, muchas emociones, música increíble, enriquecedora. Es un homenaje a la mujer y es un espectáculo con canciones de amor, de desamor, de esperanza, de fe, de desilusión, de todo. Bueno, Quique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, no te diría nervioso ni tranquilo. Estamos en el medio. Pero ansioso porque empieza el espectáculo. ¿Cuál va a ser tu participación en el escenario? Toco algo de teclado, dirijo la banda y bueno, está... Estás viendo recién en la previa, son fantásticos. Sí, bueno, Café Valdés en la batería y Lucho Aragón en bajo, guitarra, yo en el teclado. Y bueno, la verdad que nos conocemos mucho y... Y bueno, es un placer trabajar con ellas. Por eso es como que nos llevan, nos llevan a sonar bien. Y yo también estuve viendo ese video que vamos a presentar esta noche. La verdad, hay que felicitar a Víctor Montero. Un video espectacular en Vicenugués. Y ahí lo vemos a Franco que tiene no sé cuántos accesorios para grabar esta noche. Sí, esta noche también grabamos en vivo. Y lo último, estamos cerrando el 2018 con esto. Para el 2019, ¿tenemos algo con ustedes juntas o no? Hay algunas propuestas, estamos terminando de cerrar, todavía no hay nada seguro, no queremos contar, pero sí hay propuestas y estamos viendo de hacer cosas en el verano. Un placer, tienen que subir al escenario éxitos. Gracias por venir. Solamente éxitos. Gracias por venir. ¡Suscríbete!